El tema que se llama la cumbia del canchis canchis Vamos a bailar, escúchala De la vuelta, de la vuelta De la vuelta compadre, de la vuelta Con las palmas arriba, bien bonito Vamos a bailar para mi canal Pablito, Pedrito y Cesarín El día de hoy, bailamos y disfrutamos Cumbia del canchis canchis Vamos a bailar, Pedrito y Cesarín Ahí está, chévere, 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 chévere Organización 29, mi canal en los marcitos Tres cumbiazos de corazón Cumbia, 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 cumbia Vamos a bailar, escúchala De la vuelta compadre, de la vuelta Como dice Es amor De la vuelta compadre, de la vuelta Venga la cumbia del canchis canchi Vamos a bailar, como dice Es amor, chévere, chévere, chévere El gato de San Pablo del Monte El famoso Gillo, su pequeña América Dos ausentes del barrio del Carré Sa, sa, sa Venga con la voz de ardilla Y que suene de maravilla La clara de la ardilla persona ¿A qué pinche chigonería? Es amor, chévere En nuestra casa salimos sin pedir permiso Porque contigo teníamos un compromiso Toda la organización de la famosa berretería guadalupana El famoso compadre, de sabor, amor, amor Rosalita, el pequeño Cesarí Rodri, Charlie, Diego y el bendito Mi canal, el famoso Astro Es amor, el romántico de la cumbia El famoso Chávez Y su gran amor La famosa Jona, doña Elena Su gran amor Raúl Monse Chicos, su gran amor Micro, Marcote, simpati La preciosa Jaspi con Madre Salma Cachorro TV y el gallo TV Cariceros de Garaza Caricero de corazón Eso, mi compadre Bontis Vamos a bailar como dice Es amor, es amor Como se la chupa el core A los vickes, el arromero, al caricia Vamos a bailar Esa noche Luces blancas, luces de colores Esta noche es unido, caricia Como te luces con siempre Tus 100 seguidores Su gran amor, el famoso Para la famosa El amor, el Andy De parte de Chupo Todos los atrevidos Caricia de corazón Vamos a bailar Ali Barney Raquel Ibero Su gran amor Ali El Chillo Su pequeña América Los ausentes Desde el barrio del Calve Cariceros de Garaza Esa noche en Talavera La Panta de la Candelaria Chévere que chévere que chévere Alok y Valeria Casper, fantasmas del Tlatepango Cariceros de Garaza Como dice Andale, andale Pequeño Crisoper Toda la banda de la nave 83 De agente de la planta Volkswagen El Botis Que ya es papá De una muchachita de 19 años La familia Santiago Rascón Vamos a bailar Toda la organización Dos nueve le dejé Para el Goy del Pata y el Ranga Omar en Tinder Brian del Perrito Pollo Nati Comidro, perequique, chaqueira Todos los panchitos San Pedrito del Monte Tlaxcala De lado a lado La capital Ari Ha llegado la banda de San José La rola de Soy Tan Pobre Ahorita se la comprasamos Vamos a bailar No necesito ser poeta Para dedicarte un verso Y ser composito Para dedicarte una canción Te dedico unas palabras De todo corazón Te amo con todo mi corazón El famoso Drexel Su gran amor 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 Yo sus florezas Ahorita apoyan De todo corazón El Galicia Michelado en la oficina Nos vemos este domingo Allá nos acompañan La República Sonidera Ritmo Jumbala Sonido a la Sopra El Faunido a la Parca Sonido Monarca Allá nos vemos En Bosques de Bosques de Manzanilla Allá nos vemos Todo confirmado Para el Oscar Ibero Casper Casper Fanta Yos de Cristal Organización de San Pedro Coquena Cabra Dólar en Zamora Ese chico Chilla El Rocobocho Para el Chilas Descanso Mi canal de Bebé Cholotes del Brown 167 Street Cesarín y Pedrito Correcto Ah Betito Cesarín y Betito Anótalo por favor Anótalo Ah tú ya te lo sabes Pero yo no Vamos a bailar Agoniza Ya se va Toda la organización De alto nivel Casper Fantasma Dentro de Pan Sin decirle a Poison Chamacos en la plazuela Y yo su pequeña América Peter Aguatecumbia Peluches de Guerra San Isidro Publicidades Casper Mercado Morelos República Sonidera TV